Hola mis niños, bienvenidos a la clase de convivencia. El día de hoy vamos a recordar las palabras mágicas que hemos aprendido, pero las vamos a aprender de una manera diferente. Cada una va a tener un código que nosotros debemos hacer para representarlos. Por ejemplo, la palabra mágica gracias, que la usamos para cuando alguien nos da algo, ¿verdad? Decimos gracias, pero ¿cómo podemos poner ese código? Lo vamos a hacer así. Gracias. ¿Cómo vamos a hacer? Gracias. Muy bien. La siguiente palabra mágica que hemos aprendido es el saludo de buenos días. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buenos días. Así brillando, así como el sol por la mañana. Vamos. Buenos días. Muy bien. Otra vez. Buenos días. Eso. Vamos a la primera de gracias. Gracias. Buenos días. Muy bien. Otra vez. Gracias. Buenos días. Muy bien. Siguiente palabra mágica que hemos aprendido es permiso. Lo vamos a hacer así. Permiso. Otra vez. Permiso. Muy bien. Así. Está aquí en el pulgar. Permiso. Muy bien. La siguiente palabra mágica que hemos aprendido es disculpa. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Ponemos una carita triste y decimos disculpa. Otra vez. Disculpa. Así. Disculpa. Muy bien. Hasta aquí llevamos cuatro. Vamos a recordarnos. Gracias. Buenos días. Permiso. Disculpa. Muy bien. La siguiente palabra mágica es hasta mañana. Vamos a hacer así. Hasta mañana. Muy bien. Otra vez. Hasta mañana. Otra vez. Hasta mañana. Muy bien. Y la siguiente y última palabra mágica que aprendimos es por favor. Que la utilizamos cuando pedimos algo, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer así. Cruzamos las manitos. Por favor. Muy bien. Otra vez. Por favor. Muy bien. Vamos a recordarlas todas. Debemos recordar y aplicar este código, ¿bien? Para recordarnos las palabras mágicas en el momento que debemos usarlas. Decimos primero. Gracias. Hemos recibido algo, ¿verdad? Gracias. Buenos días. Buenos días. Lo usamos para saludar. Muy bien. La otra era permiso. Permiso. Que lo usamos ¿cuándo, chicos? Cuando queremos ir a un lugar o queremos entrar, ¿verdad? Tocábamos la puerta. Muy bien. La otra era disculpa. Otra vez. Disculpa. Y lo usábamos para pedir disculpas, ¿verdad? Si hacíamos algo malo, nos enojábamos con los demás, pedíamos disculpas o por favor, ¿verdad? Muy bien, niños. La otra palabra mágica es hasta luego. La usamos para despedirnos. Hasta luego. Y la otra era por favor cuando pedimos algo. Por favor. Muy bien. Hoy vamos a aprender esos códigos y también en la tarea los vamos a colorear. Uno de color diferente. Muy bien. los pueden colorear. Los pueden colorear el color que ustedes quieran. Lo importante es recordar el código de cada una de las palabras, ¿sí? Para poderlos utilizar en el momento apropiado. Gracias. Buenos días. Permiso. disculpe. disculpe. hasta pronto. por favor.